En otras noticias, le vamos a mostrar, con el tema más actual, que es el calentamiento global, le mostraremos una sinopsis de una película que va a venir prontamente y que ha sido nominada a muchos premios de la Academia. Entonces, después de eso, le mostraremos un data show que es muy bueno y que habla sobre el calentamiento global y sobre sus mayores catástrofes. ¡Ojalá lo disfruten! ¡Hola! Soy Alcorn, vamos a hablar del calentamiento global. ¡A ver! ¡Niño! ¿Quién sabe lo que es el calentamiento global? ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, Jesús! ¡Güeo! ¡Y Brando! ¿Puedes decirme, ¿qué es el calentamiento global? ¡Ya! ¡Piro mi suécho! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¡No, no sé! ¡Algo me está tocando! ¡Ah, sí, tengo que la espalda! ¡Venga la luz! ¡Ahhh! ¡Ello! ¿Qué onda? ¡Gracias! ¡Eh, ya! Ahora vamos con el dato, o sea... ¡Gracias! Sometimes when this place gets kinda empty The sound of their breath fades with the light The sound of their breath fades with the light I think about The loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down Lower the curtain down for Memphis Lower the curtain down Lower the curtain down on right lower the curtain down on right I got no time A private consultation Under the Milky Way tonight Wish I knew what you were looking for Might have known what you would find And it's something quite peculiar Something shimmering and white It leads you here Dispatch your destination Under the Milky Way tonight Wish I knew what you were looking for Might have known what you would find Wish I knew what you were looking for Might have known what you would find